Hola a todos, el día de hoy vamos a configurar Jusoo para correr Super Mario Odyssey y bueno vamos a comenzar como todo lo primero es entrar a la página de Jusoo y descargar el emulador tenemos que darle en descargar y descargar la última versión que esté disponible para nuestro sistema una vez que lo descarguemos nos tiene que quedar un archivo de instalación como este Jusoo install que vamos a ejecutar esperamos a que cargue tantito dependiendo de nuestro equipo y esperamos a que cargue, voy a cancelarlo mientras mi descarga ya que abra la primera vez para ustedes les va a aparecer así ya nos da la opción de instalar las versiones Early Access pero como todo para instalar estas versiones tenemos que estar registrados en Patreon para donar y que nos den un token que tenemos que verificar aquí pero bueno, los que puedan hacer eso, los que se registren y quieran probar esas versiones bueno, pues simplemente aquí pegan el token que les proporcionan lo verifican y ya les va a dar la opción de instalarlo y si no, vamos a instalar la versión pública yo les voy a dejar de todas maneras una versión reciente de Early Access que es con la que vamos a probar el juego de todas maneras las configuraciones se aplican para cualquiera de las dos versiones ya que ya habilitaron ciertas configuraciones que antes solo estaban en el Early Access entonces instalando esta y configurando esta es lo mismo para las dos entonces aquí simplemente ustedes le tienen que dar a instalar va a comenzar a descargar los archivos y va a instalar todo lo necesario del emulador bueno, casi todo lo necesario ya que nosotros tendremos que agregar las keys posteriormente entonces bueno, yo puedo cerrar esta ventana ya una vez que lo tengamos instalado nos va a dejar un acceso directo el cual vamos a ejecutar o se los va a abrir la primera vez automáticamente entonces aquí igual, siempre la primera vez va a comprobar si hay nuevas actualizaciones y si hay una nueva la va a comenzar a descargar yo aquí estoy con mi internet un poco lento por eso tengo aquí algunos problemitas con esto entonces bueno, la primera vez que ejecutemos el emulador a nosotros no nos va a aparecer obviamente ningún juego nos va a aparecer la crucecita donde tenemos que darle doble clic y buscar nuestra carpeta con nuestros juegos una vez que la localicemos simplemente la seleccionamos y se nos van a agregar aquí automáticamente entonces como les decía, lo primero que tenemos que hacer es agregar las keys para eso nos tenemos que ir al menú File vamos a ir aquí donde dice Open Yusu Folder y aquí vamos a pegar la carpetita que yo les voy a dejar en este caso ya la tengo agregada, esta carpeta con las keys para que nos lea los títulos ya posteriormente lo que vamos a hacer es irnos ahora sí a configurar el emulador nos vamos a ir a configurar en general el limit speed la activamos si es que ya no ya viene activado por default las demás opciones las podemos dejar tal cual vienen en el emulador simplemente si queremos tener el tema oscuro le damos aquí en Dark aquí este es el tamaño de los iconos y la información que queremos que muestre en las primeras dos columnas ahí nos vamos al sistema el lenguaje lo podemos cambiar a español región yo la dejo en Estados Unidos y audio por el momento lo podemos dejar en mono pueden cambiar a estéreo y checar si les da buen resultado si no les penaliza un poco el rendimiento pero básicamente son muy similares pero por el momento lo vamos a dejar en mono profile dejamos el que viene de Foul podemos agregar uno nuevo para tener diferentes cuentas por así decirlo o podemos simplemente cambiar el nombre o agregarle una imagen al que ya viene por default pero realmente ya no me meto en esto como se actualiza mucho estamos ahí moviéndole borrando cosas pues ya lo dejo como viene servicios en ninguno lo vamos a dejar y en file system lo dejamos tal cual lo tienen aquí ahora nos vamos a la opción de gráficos vamos a seleccionar la API Vulcan dado que su gráfica no sea compatible solo nos va a aparecer OpenGL y nos aseguramos que aquí nos muestre nuestra gráfica tal cual la tenemos en nuestro equipo vamos a habilitar usar Disk Shader Cache y usar Asynchronous GPU Emulation y la resolución en nativo vamos a ir avanzando vamos aquí donde dice Aquarius Level lo vamos a dejar en Hive y solamente vamos a activar User Fast GPU Timer o Time lo demás en Default aquí asegúrense que si van a usar Vulcan este es habilitado el V-Sync ya que yo antes pensaba que si lo teníamos habilitado y usábamos Vulcan no pasaba nada pero así penaliza el rendimiento e incluso el emulador se vuelve muy inestable entonces si vamos a usar Vulcan lo deshabilitamos y si vamos a usar OpenGL lo dejamos marcado en este caso como voy a usar Vulcan lo voy a deshabilitar en Audio lo voy a dejar en Auto y vamos a habilitar los dos recuadros Audio Station y Real Time Audio en Super Mario Odyssey si dejamos solo Real Time Audio tenemos un poquito ahí problemas con el audio como entre cortes entonces se soluciona por el momento habilitando las dos opciones Audio Device en Auto y Volumen el volumen que ustedes quieran manejar Controles entonces vamos a ir a Custom vamos a configurar vamos a seleccionar en el jugador 1 Pro Controller vamos a configurar y aquí no hay más que ir dándole clic en cada opción y en nuestro mando o en nuestro teclado ir seleccionando las teclas necesarias en este caso sería A B X Y y así con todas las teclas de nuestro mando con todos los botones que le vayas a asignar al mando o al teclado una vez que terminemos damos OK aquí nos aseguramos que esté habilitado User Docket Mode para que la resolución se nos vea correctamente ya que si seleccionamos Joy-Con Docket va el emulador va a pensar que estamos usando la Switch en modo portable y la resolución va a ser más borrosa por así decirlo no se va a ver tan bien entonces dejamos marcada esta opción y con eso tenemos básicamente todas las opciones del emulador ya podemos cerrar esto lo que sigue es irnos aquí a agregar los modes que se los voy a dejar bueno no se los voy a dejar más bien les voy a dejar el enlace que va a ser esta página Switch Modes y vamos a la parte de Super Mario Odyssey y las únicas modes que vamos a descargar es el de Disable Dynamic Resolution el de 4 Screenshot Mode Graphics Quality Disable Camera Blur Disable FXAA e In-Game Filters estos los vamos a descargar nos va a descargar unos archivos comprimidos que los tenemos que descomprimir ya sea en el escritorio o en algún lugar donde los podamos mover fácilmente entonces aquí simplemente nos vamos a ir a donde está nuestro juego vamos a dar clic derecho y nos vamos a ir a donde dice Open Mode Data Location nos va a abrir esta carpetita y ahí vamos a pegar las carpetitas que descomprimimos de los modes aquí ya los tengo agregados simplemente las copiamos y las pegamos en esta zona ya podemos cerrar esta ventanita y para habilitarlos o deshabilitar nos vamos a ir a las propiedades y aquí en la zona inferior aquí nos va a aparecer toda la lista de nuestros modes y las actualizaciones que tengamos instaladas en este caso ya bajé el juego con la última actualización voy a checar si por ahí tengo el enlace ya que no va a ser un tiempo que las cargue se los voy a dejar entonces para asegurarnos que estén habilitados tienen que estar relleno el cuadradito si lo deshabilitamos va a quedar vacío obviamente podemos deshabilitar todo o habilitarlos todos en este caso nos vamos a dejar todos habilitados damos ok y con eso se va a volver a cargar la lista de juegos y nos tiene que ya habilitar los modes ya básicamente con esto tenemos configurado todo lo que es el emulador podemos minimizarlo momentáneamente ahora lo que nos vamos a ir es al panel de control que podemos dar clic derecho panel de control de NVIDIA en este caso y aquí ya lo tengo abierto nos vamos a ir aquí a controlar la configuración 3D en dado caso que no les aparecería este apartado nos vamos a ir a ajustar la configuración de la imagen nos vamos a ir a utilizar configuración avanzada de imagen 3D y llévame ahí ya nos va a mandar a esta parte nos vamos a ir a la segunda pestaña aquí vamos a esperar a que cargue un poquito la lista de los programas la primera vez que abrimos el emulador aquí en la lista de programas tal vez ya nos aparezca aquí vamos a esperar a que cargue la primera vez que lo abrimos o que lo estamos ejecutando ya nos tiene que aparecer aquí entonces simplemente lo seleccionamos y si no nos aparece le damos aquí en agregar esperamos a que abra la lista y aquí nos tendría que aparecer este el emulador aquí tengo tanto el yuzu público como la versión early access que les voy a dejar estos aquí ya te tienen que aparecer la primera vez que los utilices si de todas maneras no les aparece le dan a examinar y aquí tienen que buscar el ejecutable de yuzu simplemente le dan en abrir y ya no les tienen que agregar en este caso yo agregué el early access porque fue el que me apareció ahí rápido pero como les comento la configuración es lo mismo para cualquiera de las dos entonces simplemente vamos a CUDA GPU vamos a ponerle en todas filtro de texturas rendimiento en GPU de renderizado OpenGL vamos a seleccionar nuestra gráfica modo de control de energía máximo rendimiento y estas son las más importantes optimización enlazada activado sincronización vertical si usamos Vulca lo vamos a desactivar si usamos OpenGL lo vamos a activar y el triple buffer en activado aplicamos los cambios y ya eso sería todo podemos cerrar la pestañita en el caso de que usen gráficas AMD les voy a dejar aquí la imagen de la configuración que básicamente es la misma configuración que usamos para Zemu ya que por el momento no tengo una una tablita con la configuración para Yuzu básicamente esa configuración he escuchado que es la misma entonces les voy a dejar aquí la imagen para que ustedes lo puedan checar básicamente ya casi hemos terminado lo que sigue es irnos aquí al menú inicio clic derecho nos vamos a ir a opciones de energía nos vamos a ir a configuración adicional de energía eso también en caso de que tengan una versión que no sea Windows 10 que sea Windows 7 nos podemos ir a panel de control hardware y sonido y opciones de energía aquí vamos a seleccionar nuestro plan ya sea de alto rendimiento o máximo rendimiento el que nosotros tengamos habilitado en nuestro equipo simplemente lo seleccionamos podemos cerrar esta ventanita lo que sigue es de nuevo irnos al menú inicio clic derecho nos vamos a ir aquí a sistema nos vamos a ir a información del sistema de igual forma si tiene una versión antigua de Windows nos podemos ir a panel de control sistema y seguridad y sistema aquí nos vamos a ir a configuración avanzada del sistema nos vamos a ir aquí donde dice vendimiento vamos a ir a configuración opciones avanzadas vamos a ir aquí a memoria virtual le vamos a dar en cambiar vamos a desmarcar esta opción en caso de que la tengamos habilitada la vamos a dejar desmarcada en caso de tener dos discos vamos a seleccionar nuestro disco más rápido en este caso mi unidad se está en un SSD y nos vamos a ir aquí donde dice tamaño personalizado tanto en inicio como en máximo le vamos a poner 10.000 le vamos a establecer y aceptar la primera vez que hagamos este cambio el equipo nos va a pedir que lo reiniciemos para que los cambios surtan efecto así que reiniciamos nuestro equipo y con esto básicamente ya tenemos todo configurado para correr el juego en un momento les voy a enseñar como corre voy a cerrar estas ventanitas y ya son todas las configuraciones yo tengo un equipo portátil y por el momento me corre entre 35 y 40 y 40 FPS más o menos de repente da todavía algunos bajones yo he escuchado por ahí que ya mucha gente ya le empieza a correr de 45 hasta 60 FPS y la verdad que ha mejorado un poco la emulación pero aún así por lo menos yo en mi equipo sí lo siento muy lento como les comento es un equipo portátil es un Dell Inspiron 100000 Gaming con un Core i7 7700HQ una GTX 1050Ti de 4 GB 16 GB de RAM DDR4 y un disco estado sólido de 250 GB entonces en un momento les voy a enseñar como corre el juego yo lo voy a correr sobre la versión Early Access la última que yo he conseguido por el momento y es la que les voy a dejar también el enlace en la descripción de todas maneras tanto la configuración sirve para la versión pública como para esa todos los todos los los cambios que se hicieron sirven para las dos y básicamente en las dos corre muy similar pero obviamente yo sentí que en la Early Access corría un poquito mejor así que en un momento regreso bueno pues ya estamos aquí dentro del juego pueden ver este ahorita más o menos ando entre 37 40 42 FPS de repente vean algunos bajones yo supongo que porque mi equipo es un equipo portátil y bueno no es un equipo muy reciente que digamos funciona así como les comento tengo un Core i7 7700HQ a 2.8 y un máximo de 3.4 gigahertz una GTX 1050Ti de 4 gigas 16 gigas de RAM DDR4 que igual no tienen demasiada velocidad y un SSD de 250 gigas donde estoy corriendo directamente el emulador pues yo por ahí he escuchado muchos comentarios de gente que ya le corre incluso a 60 FPS y o tienen un buen rendimiento incluso con una configuración parecida a la mía entonces todo es que ustedes chequen que tal les corre en su equipo ya saben déjenme en los comentarios si tienen equipo con menores prestaciones y les corre bien les corre mal tienen un equipo con mayores prestaciones con mejores gráficas también déjenme sus comentarios para ir checando si esta configuración les sirve les ha dado mejores resultados más estabilidad entonces ya saben todo eso me lo pueden dejar en los comentarios y bueno pues no hay nada aquí como pueden ver más o menos se está manteniendo entre 39 y 42 FPS y que lo ideal como todo sería que estuviera arriba de los 50 incluso en los 60 ese es el rendimiento óptimo que debería tener el juego pero bueno pues no se puede pedir más por el momento incluso nosotros los que tenemos bueno no hay equipos tan recientes pues somos muy penalizados en este sentido y bueno pues espero que les haya gustado el video espero que les funcionen las configuraciones y déjenme sus comentarios denle like compartan suscríbanse y nos estamos viendo en el próximo video vamos a ver